¿Adivinen qué tengo aquí? No lo sé, tú dime. Vea, les voy a contar. ¿Cómo les parece que unas señoras de la Legión de María me dijeron ¡Ay, padre! ¿Usted qué habla tan bueno porque no viene y nos da una charla de la Virgen? Ah, yo me fui para allá. Y les dije pues que la Virgen era muy espiritual, que muy obediente a Dios, que muy jovencita y muy bonita, y que hasta hablaba con un ángel y todo. Bueno, esas señoras quedaron muy contentas. Apenas terminé, me entregaron un sobrecito. ¡Eso no me lo esperaba! Yo me lo eché al bolsillo. Las ellas me invitaron a almorzar. Y yo era pensando, ¿qué habrá en ese sobrecito? Hombre, casi no se acaba ese almuerzo, pero cuando se acabó, yo salí volado y le daba para la casa. Y cuando llegué a la casa, yo toqué el sobre y dije, bueno, si son de 50, aquí hay 500 mil. Y si son de 20, aquí hay 200 mil. ¡Qué bendición! Pues abrí. Y cuando abrí, nada. ¿Cuáles billetes ni qué nada? Es que ramillete espiritual. 30 misas por la salud del padre. 5 visitas a enfermos por su vocación. ¡Esto no era parte del trato! 30 rosarios por los fieles de su parroquia. 12 comuniones por los sacerdotes que están en problemas. 15 viacruces por la conversión de los sacerdotes pecadores. A mí me dio como rabia esas señoras tan tacañas y tan metidas. Actúas en forma extraña últimamente. Entonces, nada, pues al fin, al rato yo me puse a pensar. Dije, ¿a qué horas me corrompí? ¡Eres una completa vergüenza! Si yo cuando me ordené sacerdote, lo hice pensando en lo que dice la palabra de Dios. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Y ahora pensando en los billetes. ¡Ya nos exhibiste! La oración es muy importante y yo vi que la necesitaba y que las señoras esas tenían razón. La oración de los padres sostiene a los hijos que están lejos. La oración de las comunidades sostiene a los que no oran. La oración de los fieles sostiene al sacerdote. La del sacerdote y a los fieles. La oración de unos por otros es muy importante. Mejor dicho en todo momento, la oración es definitiva. Ah, caray, eso sí me interesa. Es más importante que los billetes, los billetes. Eso es el estiércol del demonio, ¿cómo la ve?